¡Suscríbete! ¿Ajar? Eh, no, así no, es así ¿Cuál es? Sube ¿Por qué no me deja hacer más? ¿Cuál es? Vale Me he hecho ahí 40 picos Vale, la 37 Ah, yo el mapa no lo llevo, yo el mapa he dejado... Lo he pedido el mapa, pedazo Me he empezado a pasar con el 28 Eh, carbón Ah, carbón Ah, bien Ah, hander Es muy difícil Vale Ahí ahora Una... Ahí, la topea Vamos a colocar los picos Vale Vale, estoy para abajo Perfecto Eh, que voy ¿Dónde estás? Ahí abajo Voy a quitar estos bloques de aquí Que no mola darse en la frente con ellos cuando bajas No te muevas un segundo Vale, no te muevas un segundo Vale, eh Esto lo lleva a... Al... 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 Esa es que se me echasen a un lado No me jola la... Yo le doy las bolillas, eh Vale... Vale, pues aquí está la... Lo vas a buscar Hombre Ah, por ellos Por el pueblo de Malaban Por ellos ... Oh no! Oh no! Vale, tienes que picar con un pico de yeredo, eh Y... ...y... ...y... Sí, pero te tiran media vida. Sí, pero te tiran media vida, pero encima no lo coges. ¿Ah, no? No. Aquí hay... ¿Eh? Que hay oro ahí para voler. Se congela. Me he encontrado aquí una... un cigón de metal. Están aquí, tío. Esa pierna tú no la has puesto, eh. No, no, no. El señor no la he puesto yo. No, no, no. ¿Se me ha dicho que sí? ¿Has puesto esa pierna? Sencilla, que mola. Tenemos aquí un respawn. Si me referías a la antorcha. ¿Y eso lo he puesto yo? Roca, antorcha, antorcha, roca. Venga, queda. Que te vayan a la brufa. Hostia. Venga, venga. Hostia, hostia. Hostia, si es lo que hay ahí. ¿No? Un respawn. Bueno, tú. Eso es un escoria zombie. ¿Te ayudo? Eh, no, yo creo que me va bien. ¿Te juro? Si, porque por ahí no pasa. ¿Te juro? Ah, vale. Voy a poner aquí una esponja. Vale. Y otra. Para que no padezcan más. Toma, toma. Toma, toma. Si. Vamos a hacer aquí un bujete. Voy a poner la antorcha en esta. En el suelo mejor. Toma, toma. Pemba, pemba. Eh, nazca. Hostia. Vale, coge aquí una cascada. Muy poca. Otra que está esta piedra de aquí. Bueno. Bueno. Oye. O sea, que ahí renacen los zombies, ¿no? Casi se tienen los cabellos, ¿no? Y esos rosas que hay en el medio. ¿Eh? Esos rosas que hay en el medio. Ah, es un cerdo. O sea, es un ritual que tienen ellos, ¿no? Ah, va, sí. Bueno, pues aquí ya he encontrado una cueva, Mario. Olé. Aquí también, eh. Mira. Chachi. Vamos a probarles lo que tengan en el cofre. Que tienen una silla de montar. Un disco. Escucha musiquita y todo. Coño. 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 Tira para abajo. Tira para abajo, cabrón. ¡Oh! Un creeper. Un creeper. Un creeper. Un creeper. Tomad por culo. Vale, voy para abajo. Vale, pues si quieres me diste para acá. Aquí hay. Aquí hay todo. Voy a cargarme el respawn este. Y hace ningún contenido. O sea, que tiene que hacer el cofre. Luego voy a apagar otro cubo y otra silla de montar. Pues venga. Agregando y se quita frío. Ahora es cuando hago ajas de poda. Quito este bloque de piedra que he puesto. Y ala, te lo voy a subir. Ya me doy por aquí. Voy a poner otro bloque aquí por si acaso. Que no me fío. Vale. ¿Es bajo o qué? Si. Si quieres me te vaya. Bueno, espérate. Voy a soltar lo que llevo. Que llevo moviendo cosas. ¿Cuál es el maquinaria? No sé. Voy a hacer un pieza de hierro. ¿Qué hace esto, tío? Es que he hecho hierro. Ah. Mierda. Pues espérate que vas a ir más para allá. Venga ahí, a tope. No te lo hagas chasado, loco, eh. No, si. Nada más que... Que te vea. Vale, aquí nada. Cuidado por el oro. El oro de Moscú. Buscate por si te llega. A tirar suelo. Eh. Que tengo siete bloques de lleno, tío. No, pues no he tirado una más que los tres lingotes que los he cogido para... Para terapico. Calle, cabrón, más cuella. De esto, un cubo más. El coce lo voy a poner. Más. Cabrón. Unas semillas de cacao. Unas semillas de cacao. Ya tenemos el cubo. O sea, ya podemos hacernos el... El huautillo ahí. Cuando sea. Unas semillas de cacao. Vamos a poner el cacao. Crafke. Voy a poner... A B. R se va al pico de hierro para cuando encuentre oro o algo de eso. Bajo. Ueey, qué guay. Aquí, aquí. Esto es la capa 19. Todavía me queda para encontrar diamantes. En el anterior... En esta versión... No sé si era... Creo que era en la 6, eh. El diamante. Si. Vale, mira la escalera del infierno. Eh... Cuidado ahí colgo las lampas. Ya, ya. Ah, vale. ¿Puedes que has subido? ¿Puedes que has subido tú o qué? ¿Eh? Estoy bajando ahí, a tu derecha. Sí, pero para aquel izquierdo has subido tú antes. No, eso ya estaba hecho. Pero la alto está en la parte 2. Sí, entonces sí. Vamos a hacer el suelo. Vamos a hacer el návitas antes. Hola. Hola. ¿Cómo? Gracias. ¿Sí? Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Si... ... ... ... ... ... ... ... Míralo, ya encontró nada Muy bien, me fue la alta Y no puedo poner la escalera de madera porque se quema toda la escalera Pues ya estoy tapando ese agujero O por lo menos quitándose ahí Ah, vale, vale, vale Hostia, que juega más jodidamente épica Esto es enorme, eh Sí, yo estoy tapando aquí la lava porque he encontrado el resto Bien, no puedo subir nadie Bien, carbón Pon el... Pon la pierna con los lados Ahí te veo ¿Dónde estás, tío? Ah, vale, ya te veo Aquí se ve mejor el nombre, ¿lo he visto? Sí, eso sí Aquí hay Ciudad Cuidado a ver por ahí, por lo que te das No me da nada, de todo lo malo Viene bien Un poco da luz, eso si A ver si da luz, no aparece el bicho ¿Has cogido restones? No porque tengo un pico de piedra Yo tengo de piedra ¿O es de hierro? No, ese es de metal, de la izquierda del todo es de metal No, digo, el restones se coge con el de piedra Con el de hierro Ah, el de hierro, vale ¿Aquí no sube de nivel al keko? No porque eso lo puse con la versión más nueva 17 de restones, bueno Tampoco lo tengo No hay otra pistola, no hay otra pistola No hay otra pistola Si no hay otra pistola No hay otra pistola Peces y caón Aquí es buena idea, pues no sé, dale a la seta derecha por ahí agachado y así no te caes. Va mucho más lento. Sí, pero no te caes. A pesar de que toques el agua de los cojones este. ¿Vas a sacarme la baston? No, tengo yo aquí ya. Tengo 18 y el resto lo has cogido tú. Voy a intentar acabar por aquí abajo. Estamos en la capa 12 ahora mismo, ¿vale? No estoy poniendo piedra por aquí, eh. Estoy acabando aquí con cuidadico. Para asegurarnos un futuro. Como ahí es, ¿no? Joder, la que viene por el agua, tío. Es que no es malo, macho. Cuando te encuentras flacuar de esas... ... 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 Estoy en la capa 6, te da capa 6, ¿qué pasa cuando llegas a cero? Nada, llegas a la pierna roca más bien esa y no puedes bajar más. Una roca que ya no te deja más... Sí, que no la puedes destruir. Es la roca del fin del mundo. Yo no sé qué capa estoy porque tengo más para... La lava estaba a las 12, ¿no? Estoy ahora mismo en las 6. O sea que la lava estaba a las 12, ¿no? Sí. 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 Otro, pues, me quedo hasta aquí, pues, a pelazo, lea, eh, a pelazo, lea, eh, a pelazo, y no significaba que había lavacenta, no, no lo significaba nada, eh, esto, guau, pues, 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 ¿está con madera? ¡Shhh! Ahora tengo una mesa, eh, ahora tengo una mesita de crafteo por aquí, cuidado, 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 que te veo de venir. Voy a aplicar un poco más de pie, lo voy a hacer en el horno, lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer aquí, voy a hacer una fundición ahora de algún momento. Aún no puedo almendar, esto para arriba, esto para abajo, tasca, tasca... Estoy en la capa 4, teóricamente aquí tiene que haber diamante, ¿no? En la 6. ¿En la 6? Sí, no te he movado, gracias. Pero en la 6, o a partir de la 6 para abajo. Estoy ya en la 6. En la 6 y ya está, ¿no? No, va a ser la 6, la 10, ¿cómo? Eso, de la 6 para abajo, digo. O en la 7. No sé, depende de cuánto diamante haya. Voy a empezar a acabar con aquí, ya. Joder con la puta labilla, tío. Tengo que llevar a la misma que yo ahora, eh. Opa. Más caba, bueno. Venga... Ponte la cajital balón. Por aquí la puta labia, tío. Pero ponte... Ponte una cajita balón. Hay pocas maludas que ya sabes lo que pasa. La madera y el fuego son mis amiguitos Madre mía, cuánto cabrón hay en el mundo Ahí estamos, a ver Cago para arriba, ese hierro, ¿dónde está? ¿Metal? ¿Cuántos microns pueden variar en Minecraft? Ni más, ¿no? Mientras se hace el hierro, el hierro ¿Esto lo haces? Sí Pues lo que vamos a hacer aquí Estoy buscando aquí diamantitos ¿Tiene? Al fin Vamos a usar la técnica de los dos bloques ¿Qué tal el de diamante? Muy bien, chaval Qué bueno Hay un huevo, eh, Mario, por aquí Cójalo, cójalo Vale, voy a ir para arriba si no te importa guardar No te vayas a que me queme con la gama Sí, sí Te parece bien, ¿no? Te parece lo mejor que he puesto La mejor idea que he tenido nunca Dilo Oye, ¿por qué no? Aparte de cenar de... No me atrieten las antochas No, eh, está para la lava Es tan difícil, tío ¿Eh? Tío, tío, tío Tío, tío, tío ¡Gasaspeo! Vale, 11 huevos de 3 contactos 8 diamantes Lamento la guarda de mi baúl así, sin más, ¿eh? Que bueno 2 2 4 2 4 5 Obje ¿Lo he guardado por algo o porque lo he dado yo a...? No, lo he guardado cada noche o cuatro tiempos. Me he comido y no me ha subido nada las chuletas de cerdo. Las he comido crudas. Ahora, te voy a calentar. ¿Te voy a cocinar? Claro. ¡Claro! 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 ¿Aquí hay sillas? Sí, hay sillas de montar. ¡Ah, de montar! Vale. Voy a coger el... ...el metal. ¡Ay, os estáis quemando! ¡Qué pena que me dan! Y yo también me voy para arriba. Bueno, pues voy a seguir la búsqueda de... ¡Sal bebé! ¡A tomar! ¿A no es? ¿Echamos un lacos o...? ¿A tú? ¿Qué voy a hacer? Yo lo único que te pido es eso. Porque como a las 10 tenemos que ir a buscar el animal... ...y no importa que vayamos, pues... ...nos esperamos aquí hasta las 10 menos cuarto o así o...? Vale. Pues la matela luego a un lado. Sí. Pues eso te digo, elige tú el sitio. A mí me apetecía tacos. Pero si a ti... ¿A mí me apetecía tacos? Pero que vamos, que... ¿Dónde hay un sitio de tacos? ¿Eh? ¿Dónde hay un sitio de tacos? Esa du... Puta joder... Pero que... Como te voy a invitar a cenar, que elijas tú el sitio. Que a mí me da igual. A ver... A ver... Aquí están las ramas... Pa, pa, pa. Perfecto. Anda. ¿Esta santocha la has puesto tú? La de la calle por debajo, sí. Ah, vale, vale. Vale, sí, a la 10 hay que estar ahí. Eh... Si vas al rojo, lo sueltas. Calón. Calón. Sí, pero... Un poquito hierro hemos encontrado, ¿no? Eh... Siete y siete. Ostras, de verdad. Voy a subir un momento a ponerlo... Ahora que estoy aprovechando que estoy poniendo carbón... Para ponerlo ahí a él. Un pato. Un pato. Un pato. Dos fechas y un hueso. Un pato. Un pato. Un pato. Un pato. Voy a quitar los árboles del Teo, Maxu. Nada. Mira, un creeper con un perro Ah, pero la apuesta no, ¿no? ¿Qué me apuestas? El creeper Uy, hostia, la que ha liado La cama ha dado Bueno, tenemos aquí el trabajo, aquí montado Mira Tiquitiquitiqui Voy a poner más tierra, voy a tapar el agujero, ¿eh? Mira, voy a guardar de las flechas De los huesos Creo que tiene la vida con aquí un cojón de ellas Va, abajo Poco abajo De hecho, abajo Vale El hierro está en el baúl chiquitín, ¿vale? ¿Eh? De hierro que estoy guardando el golpe Pues a ver, va a ser el otro Se queda por la junta Vale De hecho, no ando en... Efectivamente, 14 lingotes No, no ando en el baúl chiquitín, ¿vale? No, no ando en el baúl chiquitín, ¿vale? No, no ando en el baúl chiquitín, ¿vale? Vale 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 Palos a tope Ahí está, no ando en el baúl chiquitín, ¿vale? Vale Como he dicho, se está haciendo... ¿Qué ha hecho? ¿Aquí va a subir, no sé? Y denle un cojito en baúl de hierro ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a plantar? Sí, voy a hacer un cojito en un paquete de ajo Vale Eh... ¿Te hago una palla? ¿Eh? ¿Te hago una palla, o algo? Ya la toco yo A ver ¿Cómo se hace la chuleta? Pongo la calvada y le meto las chuletas Chuleta de cerdo cocinada y abajo carbón Ah, ya está cocinada Ah Ya está cocinada, te voy a meter las chuletas La viva, la petalosita Eso Esto lo voy a poner para voltear a la comidita Ya tengo su la palla a la comidita Y tanto serincote de oro Que lo voy a poner también Vale, vale ¿Qué hace Jorge? Ahhhh Mariendo Voy a ver si encuentra más diamantes Luego lo encontramos ahí La joder La has visto, no? No sé Pero voy a ir contigo Te voy a dar las semillas A ver, yo he visto la piel de la vaca Te hago herramienta para el cultivo Joder Te hago la vaca It's going to be like I want to P靜ca 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 A ver, el terreno que se ha preparado para plantar semillas. Ah bueno, de verdad, pronto he ganado. Vale, pues te voy a dar las semillas. Se ha colado un perro macho, ha saltado la valla. Toma. Eh, una piscinita o...? Agua de piscinita. Ah si, y eso. Para que no se acabe nunca el agua, cuando cojamos. Y pueda tirar esto. Ah, para regalo de... Que chache. Que chache. Que chache. A ver. Ahí está. A ver, se coge de aquí. Puede salir. A ver. Vale. A ver. Allí en donde estoy haciendo el bote. Ah, si tengo yo. A ver. 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 Bueno, por aquí lo puedo daré. Vale. Vale. Me cago en. 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 Tienes que bajar. Te coloco de agua, tío. Me cago en. Concha. Jode. Ehh. Pfff. Estras rotalao, o que? No, pero... No, pero... Cabrón, por qué te ha faltado el trabajo, eh? Cabrón, por qué te ha faltado el trabajo, eh? Estás boté. Madre mía. Vale, aquí se ha acabado ya la... Un cubo, dos jugos... La vida es un jugo. Es que no lo digo yo. Cállate, que pongo la esa y vuelvo a acabar en el mismo sitio. La estopa ahí. Joder. Es que está debajo de una piscina de agua. Seguro. Ehh... Un par de vallas más. Tiromos más de eso. Sí. Vale, falta... Joder. Ay, mierda. Yo quiero... Buscamos para otro lado. Toma polvo. Ya está. Aquí que hay tierra. A lo mejor que donde haya tierra haya lava. Ya sería gorda, ¿no? Ya está. Ya está. Ok, sabiendo la buena suerte que tengo yo con la puta lava. Me caigo de culo y me parto la cuella. Tanca Syed Lesita. Lo que ahorita es mucho. T x t y... Ne están rompiendo. La de esta no sé si es tuya o es mía, ya es el mía, ya es toné, ahí está, y hierro, pues ahora se abone yo, y nada, venga, el mejor amigo de Jorge, que incluyese. Es verdad, en esta versión no se puede caminar por los sembrados porque se jode. La otra hay que saltar, en esa directamente aunque pase por encima. Si salta ya es la fiesta. ¡Ah! Tienes reticado, ajo tuya. Jode. Mario, por tu culpa. Me voy a ocupar mi culpa. Perdón. Es una broma. Voy a poner mis cosas. Tu cosa está en la lava. Tenía 40 cosas, tío. Tu cosa está en la lava, ya, eh. Voy a buscar. Seis diamantes. Veo la cosa. Dos cosas han desaparecido, tío. Echamos un placos ahora online. Lo que lo echamos lo hacemos ya. Pero voy a donde la lava, para saber lo que hay, más que nada. Y si quieres lo salimos Seis diamantes Voy a hacer una... Vale, vale, me gustan mis cosas en la lava Voy a ir agachado de todos modos, ¿vale? ¿Hago bien, no? Si ¿Y por qué ha tenido bajado el panjo y el pico? Si lo parto con la piedra con la mano no la cojo, ¿sí o no? Si te voy a agarrar ¿Y el hierro tampoco? No, no, nada, nada Si ya no sabe mucho Voy a hacer una caja de música Con un diamante, ¿vale? ¿Si pones un disco suena? Si ¿Y qué música te pone? Lo tengo de disco Vamos a coger el disco Vamos a hacer un disco Había un disco en el baúl donde se encontraban Claro A ver Me queda miedo Joder Ese disco decía cosas, ¿eh? Ya va a su... Hala El disco a su sitio Bueno Pues va que nos dejamos ¿No? No 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 Esta no Para tu ca. una sesión de whategra Que también la vas a grabar No O sea de Black Ops En busca de de nivel prestigio, 15 perdido ¡Gol!